Mateo 27, el camino a la cruz. Mateo 27 es un capítulo crucial en la narración de los evangelios. Describe los eventos que llevaron a la cruz a Jesús. Vemos a Jesús ante Pilato, ante el romano de Judea, traicionado por Judas, Jesús se enfrentó a un sistema judicial corrupto. A pesar de no haber ninguna acusación sólida, la presión de la multitud y de los líderes religiosos judíos hizo que Pilato cediera y condenara a Jesús a muerte por crucifixión. Le faltó valor moral necesario para dar el veredicto que sabía que era correcto. Ese episodio destaca la fragilidad moral de las autoridades religiosas, políticas y la injusticia practicada por ellos. Después de la condenación, Jesús fue sometido a torturas crueles, injustas, emocionales, físicas por los soldados romanos. Fue golpeado, insultado, coronado con espina, cargó la propia cruz simbolizando el peso de los pecados del mundo. Su sufrimiento demuestra su amor incondicional por la humanidad, revelando su disposición de morir y de ocupar nuestro lugar. A las tres de la tarde, Jesús fue crucificado entre dos criminales. Durante la agonía física y espiritual, ocurrieron fenómenos naturales como una indicación de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Por medio de su muerte, Jesús estaba reconciliando la tierra y el cielo. El momento de la muerte de Jesús fue marcado por un terremoto, seguido también por la confesión del centurión romano, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Después de la muerte de Jesús, José de Arimatea, un miembro del Sanedrín tomó el cuerpo y lo puso en un sepulcro nuevo. Líderes religiosos, temiendo que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús, difundieron la noticia de que Jesús había resucitado, pidieron a Pilato que pusieran guardias y piedras en el sepulcro. Nos recuerda este relato el increíble hecho de Dios manifestado en Jesucristo, quien voluntariamente soportó el sufrimiento y la muerte de la cruz para redimirnos de la humanidad. Cómo el Dios Eterno asume nuestra naturaleza humana y lleva nuestros pecados. Se cumplían las profecías del Antiguo Testamento y se ofrecía esperanza de salvación. Ante un amor tan grande, no podemos hacer otra cosa que responder y reaccionar con amor, con fe, con gratitud y con compromiso hacia Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por haber ocupado nuestro lugar en la cruz, en la tumba, en la muerte, para que nosotros podamos ocupar contigo un lugar en el cielo, en tu trono y en tu vida. Señor, no solo estamos para decirte gracias, sino que estamos también para ser recíprocos y vivir en amor una vida de fidelidad, de dependencia, de obediencia, de compromiso. Bendícenos a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos, un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.